Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Lejos, lejos de casa No temo a nadie que me acompañe A ver la mañana Ni que me dé una inyección a tiempo Antes que se me pudra el corazón Ni caliente estos huesos fríos Quiero verte desnuda El día que desfile los cuerpos Que han sido salvados Me va Sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te digas Y que digas que es un juego no más O me mates desde mediodía Nena O me mates desde mediodía No me mates desde mediodía Entrando al cuarto Volando bajo La loca ya está cerca de tu caballera Quiero quedarme Quiero quedarme No digas nada Espera que las sombras se hayan ido Nena No digan nada No tango a nadie que me acompañe No tango a nadie que me acompañe Gracias por ver el video. 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 Gracias.